Y el presidente de la asamblea, César Litardo, anunció que la próxima semana enviará a la Corte Constitucional el pedido de enmienda para limitar las funciones del Consejo de Participación y la eliminación de la facultad de ese organismo de designar a autoridades de control. Además recordó que el actual Consejo no puede revisar las decisiones adoptadas por el organismo transitorio que fue presidido por el doctor Julio César Trujillo. No podemos volver a generar un caos institucional en el Ecuador. En ese sentido estaremos vigilantes a las decisiones que se tomen en el Consejo de Participación Ciudadana en torno a revisar acciones ejecutadas por la Corte Constitucional del país. Esas acciones de control que nos faculta la ley y la Constitución tendrán como objetivo realizar su control político y en caso de que veamos que exista algún incumplimiento dentro de sus funciones ejerceremos nosotros la capacidad de control político y fiscalización de así ser necesario. Adiós.